De vuelta en marco de referencia Miren, uno de los sectores Más mal manejados De parte del gobierno ha sido el sector eléctrico Vamos a ver Una especie de retrato Que hace En torno a la CDE Y en torno a los errores Que ha cometido El gobierno y las consecuencias Que estamos sufriendo los dominicanos Por ese Mal manejo Inefectivo manejo Ineficaz manejo Que ha tenido el equipo eléctrico El gobierno debiera ser por lo menos Un poquito más coherente Porque vamos a aprobar Hoy 39 millones de dólares Para la CDEE Y aprobamos recientemente Una ley que liquida Esta institución O sea, no entiendo Si esta institución está siendo Liquidada ¿Cómo es Que le estamos dando 39 millones de dólares Más de 2 mil millones de pesos? No entiendo La verdad es Que por lo menos Debieran guardar la forma Pero Ustedes reciben una línea Y como un papel carbón El Senado de la República Levanta la mano Sin ni siquiera Saber ¿Por qué Le están dando más dinero A una institución Que se está liquidando? Pero no son 39 millones de dólares Hay otro préstamo Después de este Que son 400 millones de dólares Cuando la presente gestión de gobierno Ha fracasado en todo lo que tiene que ver Con energía eléctrica El sistema demanda De un crecimiento Todos los años De un 4% aproximadamente 125 megavatios Que deben ser adicionados Para que se vaya cubriendo El crecimiento de la población La demanda de la población Esta presente gestión No ha agregado Ni un solo Por lo que En el 2023 Ya tendremos un déficit De casi 400 megavatios Y comenzarán los apagones A ese Escenario A CIO A CIO A ese vaticinio Que hace Johnny Sánchez Por lo que ciertamente Ha estado pasando Y por lo que va a pasar Miren lo que dice En esta semana El economista Majin Díaz Quien fue Ministro de Hacienda Y fue Director de Aguanas Y fue Director de Impuestos Internos Y creo que también fue Ministro de Banco de Recelos Un economista conocido Patricina que para El año que viene El déficit Eléctrico será De 2 mil Millones De dólares Que generalmente Ha sido de 1200 Este año va a ser como De 1800 millones de dólares 1200 No recuerdo bien Que ha representado Históricamente Un 40 Un 50% Del déficit Del estado Representa El déficit Del sector eléctrico Que eso venía Mejorando Las pérdidas Venían mejorando Con las inversiones Venían mejorando Pero este gobierno Que no ha hecho Una sola inversión Y que además Las Distribuidoras Han aumentado Las pérdidas De 30% A 39% Pero eso es porque Han incrementado Más del 100% La tarifa Eléctrica Si nos hubiesen aumentado Desproporcionalmente La tarifa Eléctrica Ese déficit Anduviera En el 50% El 60% Y este año El déficit Fue ese De 2000 Millones Y pico De dólares Este año Como se pronostica Que será Para el año que viene Porque no han hecho Ninguna inversión Ni en Ni en aumentar La generación Ni en Mejorar La distribución Ni en mejorar La transmisión Para disminuir Las pérdidas técnicas Y las distribuidoras No saben cobrar Han disminuido El nivel de cobranza Lo único que ha hecho Este gobierno Y este equipo eléctrico Ha sido Aumentar Las tarifas eléctricas Lo único que ha hecho Pero hay que decir algo Sobre eso El mundo Porque tú sabes muy bien Que eso fue parte Del acuerdo Eléctrico Que salió del CES O sea Había todo un plan De ir De ir Aumentando las tarifas Y Se siguió No pero no es Desmontando las tarifas Es desmontando El subsidio Eso no quiere decir Aumentar Si tú Si tú Si tú Mejoras El nivel de generación Porque haces las inversiones En plantas Eficientes ¿Eh? Que disminuyen el costo Si tú Haces inversiones En la parte técnica Para mejorar El sistema de transmisión Para disminuir Las pérdidas técnicas Si tú Aumentas La cobranza Deja de estar De politiquero Que aumenta La cobranza Entonces No hay que incrementar Incluso Puedes hasta disminuir Si la tarifa Si pero tú No me la vas a tener La idea ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Yo sé por qué Tú vas A tener El demonte El demonte Yo creo que Porque tú dices Si demonte el subsidio Si demonte el subsidio ¿Qué hace eso? Se refiere a el pecho final Que pagan las personas Al final del día Es lo mismo ¿Verdad? Pero aquí El problema serio Que hay Es el tema De cobranza Yo creo que Que aquí Le falta Cobrar Aquí se Se politiza Mucho el tema Si cabe el tema De que los pobres No pueden pagar Y A mí que pago Que soy clase media Entonces me cargan Lo que no pagan 10 Así no Así no Porque por ejemplo Yo siempre he hablado Del ejemplo De 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 Punta Cana Donde hay una empresa privada Que brinda Que brinda servicios Privados Y la gente la paga La luz La gente la paga Entonces al final del día Tú entras Porque quizás Muchísimas de estas casas Y te van a encontrar Que tienen posiblemente Televisores mejor que yo Con aire acondicionado Entonces Esa gente también Tienen que pagar Entonces yo creo Que el gran tema Que hay en República Dominicana Más allá de todo Lo que tú dices El mundo Sobre el tema De las inversiones De la pérdida Que hay en las transmisiones También es un tema También de cobrar De cobrarle a todo el mundo Lo que consume Porque no es posible Ahí salió una señora Diciendo que le había llegado La factura De un millón Quinientos Resulta que era 600 pesos El asunto Pero ¿Era cuánto? 600 pesos Pero Después que Después que la denunció El tema La denunció Pero si no la denunció Se la lleva el carajo No es posible No es posible Que tú tengas Que llamar Reclamar Para que te cobren Lo justo Yo creo que Hay un mar O sea Dentro Porque a veces No es politizar En el caso Por ejemplo Lo que sí En relación A la facturación Y quizás A la distribución Energética A veces Ineficiencia Quizás De los gerentes Que están ahí Porque Si un sistema Hacía un mes O dos meses Que estaba Puntando bien No, no Es el equipo Más malo De la historia No estoy diciendo eso No, pero yo sí Tampoco quiero Policizar Pero dijeron Que un puta Catalina Iba a abaratar Los precios Que cambiando Esto a A carbón Que produce Más del 30% Casi 50% Si iba a abaratar A veces Bueno, ahora 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 El gas natural Representa El 40% Y el Y el El carbón Como un 15% A nivel internacional Hablando sinceramente A nivel internacional Se ha incrementado De energía eléctrica En casi todos los países Ahora En este país Lo que dice El mundo Y es Que a veces Con los pocos Que tú tienes Quizás tú puedes hacer Hacer mucho Quizás Pensando A nivel estructural Porque a veces En el caso De la República Dominicana Que la energía eléctrica Como tú decías Si tú te pones A buscar la historia Iba en proceso De desarrollo Mejorando Eso no se puede negar No, no Eso no se puede negar 24 horas de luz O sea ya Y tú decías también Pero ahora En los barrios Se está apagando luz Es más Con un sistema Innovador Que la gente Compra lo que va a consumir Ahora Ahora Hay algo Que a mí Mira Este Este Yo creo que tú Ibas a decir Estoy hablando De un sistema Innovador Que a ver los barrios Bueno Está muy bien Muy bien Yo Hace rato Pero otra Oye Permítame decir No, no Déjame decir algo Si es Porque yo he visto Un mundo hoy Que ha venido No, no No, no No, pero yo lo veo Hoy Hoy yo lo veo Como un estilo Él me dijo Ayer que estaba En Santiago Yo no sé Con quién Acabas reunido Ayer Estaba una invitación Yo lo veo a él Hoy lo veo Me invitó El director Del Proindustria A una feria Tecnológica Muy interesante A veces Tiene que ser Intensiva Las invitaciones Y bajar Un baño De pueblo Con nosotros Es cierto Es cierto Es que fue De improviso Lo militar Está bien Entonces Lo que queremos Decir Es La energía Eléctrica En este país Tiene que buscar Alguna solución Pero el problema No está Ni en la política Del Estado El gobierno Estaba interesado En resolver La situación Eléctrica En el país El problema Parece que está Focalizado En esos grupos Que están manejando Las sedes Que creo que Es que no tienen Como la experiencia O la capacidad Para poder Hacerle frente A la situación Yo lo digo Porque a veces Tienen que llamar Mira Fulano ¿Qué es lo que pasa Con estas facturas Con estas facturas Pero el problema Es que hay un problema De generación Tú no puedes Que cada vez Que hay un problema Bueno Es que como dijo Dionis Sánchez Ahí Se debió De haber invertido Hay que invertir Cada año 125 megavatios Y él Augura Que para el año Que viene Habrá un déficit De unos 400 megavatios Lo que va a implicar Que Por falta De oferta Habrá pagones E incremento Del precio Pero yo vi Que en ASO Ahí va a instalar Una balcasa Bueno Pero si tú llevas Algo Una tecnología Que no es factible Y el balcasa Creo que está en Cuba Bueno Si no es factible ¿Por qué? Porque hay que pensar Todo eso Porque tú no puedes Traer algo Que te haga Pero a veces Lo que hay que hacer Es explicarle A la población Porque yo no creo Que Esa balcasa Nadie va a traer Algo Ambiental Pero además Nadie va a traer Algo Para hacerle daño Pero por eso Se lo llevaron Pero si no fuese Pero si no fuese Contaminante Miren Rápidamente Tengo que Usted va a ver Que está haciendo Porque Esto es política Económica Y hay veces Que Uno preocupado A veces Tiene que criticar Al Estado El ministro Miren Si pero también Yo recuerdo Como ahora Recuerdo como ahora El presidente Prometió Yo voy A aumentar Darle A 500 dólares El salario De los policías Cuando él dijo eso Los periodistas Que le estaban Entrevistando Le dijeron Presidente Pero aquí hay un problema De déficit fiscal De abultamiento De la nómina De deuda externa Y como En el marco De esa situación Se va a aumentar Se va a aumentar De esa manera El precio De la nómina De las policías De el presidente No es que aquí No hay que hacer Ninguna reforma fiscal Y aquí Y aquí el dinero Sobra Aquí lo que hay Es que eliminar La corrupción Y bajar Esa nómina Abultada Que tiene El PLD Yo voy A eliminar La corrupción Voy a tener Un manejo Eficiente De los recursos Del Estado Y voy a eliminar Todas las botellas Todo el que no Trabaje Decentemente En el Estado Y justifique Tu salario Lo voy a sacar Y con ese sobrante Yo voy a A tener dinero Para invertir En infraestructura Para mejorar Los salarios De los policías Y me va a sobrar Dinero No voy a tener Que coger El Estado Esa fue la declaración Yo me emocioné Cuando oí eso Cualquiera Mírate Este informe Que salió En esta semana En el periódico El diario Libre Nómina del sector Público Aumentó 14% En los últimos 12 meses De acuerdo Con La tesorería De la seguridad Social ¿En cuánto Se incrementaron? En 90.721 Nuevos Empresas Finalmente Ya hay Muchísimo Escándalo De corrupción No se ha hecho Nada Contra La corrupción Bulta La nómina En vez de Disminuir Se ha incrementado De una manera Impresionante Y te preocupes Que el año que viene Estamos en campaña Lo se va a triplicar Y Hemos aumentado De una manera Exorbitante La deuda externa Y préstame Y préstame Y préstame Y préstame Y préstame Más de lo mismo O un cambio Con reversa Reitero Mi frasecita Como un cangrejo Biónico Hacia atrás Esa Esa frasecita tuya Que Ahí me encanta Biónica Pero miren Yo Todo eso Que ha dicho el mundo Yo quiero antes Finalizar Decir Alguna noticia Que tengo aquí Con relación Al hospital El buen samaritano Para que mi compañero Ahorita Tome la palabra La fundación El hospital El buen samaritano Tiene como proyecto Para el 2023 Para distribuir El 30% De las vitaminas Prenatales Para mujeres embarazadas En todo el territorio Nacional Esto lo digo Que esto es Para el 2023 Esta fundación Que está a cargo Del presidente De la fundación Monsensi Frame La cual Tiene a cargo Todo este proyecto Dentro de su fundación La cual nosotros Y un equipo La estaremos acompañando Para la distribución De toda esta vitamina A nivel nacional Y alerta En todas las provincias Más a través De la Edad de atención primaria Donde Va a poder llegar Y va a tener acceso A todas las mujeres Embarazadas del país Así que atento A esta distribución A través de la fundación El buen samaritano Todos los que están aquí Somos parte De esa fundación Así que Ya ustedes saben Atentos todos Todos los que están aquí